Lo que en un principio parecía ser solo un pleito legal como tantos otros por manutención y custodia de un hijo, se ha convertido en algo mucho más grave, que ha llegado a amenazar la vida de uno de los involucrados. Todo esto porque nuevas reacciones han salido a la luz, donde Julián Gil, además de luchar por poder ver a su hijo, además tendría que luchar contra fuertes y muy graves amenazas. Y es que desde que Julián Gil se separó de Marjorie de Sousa, ha vivido un verdadero viacrucis por el pleito legal que protagonizan en los juzgados, pero eso es superado con las amenazas que ha recibido. En entrevista para El Gordo y la Flaca, el actor contó que las amenazas han ido mucho más allá de las ya acostumbradas por anónimos en redes sociales, que en su mayoría no pasan de ser solo gente sin que hacer, que busca asustar a los famosos. Pero para Gil se ha vuelto todo mucho más personal, y es que reveló que le han mandado mensajes de texto directamente a su celular, diciéndole, o te quedas quieto o amaneces con moscas en la boca. Es por esto que el actor está temeroso por los alcances a los que ha llegado todo esto. Aunque no acusó a nadie, sí dijo, no sé, pero mi hermana y mi mejor amigo no creo que sean los que me los manden. No estoy señalando a nadie, pero ya está en investigación, ya están localizando ciertos teléfonos de donde han salido estas cosas. Tengo que defenderme y tengo de alguna manera que parar esto, de una forma legal. No es bonito recibir información de que hubo contacto con sicarios en tu contra, que ellos podrían ya estar tomando acción. Fue lo que dijo sin dar más detalles, pero dejando al descubierto que por la información que tiene, las amenazas sí serían de verdad, por lo que no se trataría en esta ocasión solo de un intento de asustarlo. En tanto, el pleito legal con Marjorie sale de su comprensión. La madre de mi hijo me ha querido ver preso, no sé qué es lo que más quiere conseguir, aunque lo que más le duele es que su hijo no lo reconozca, debido a los pocos minutos que puede convivir con él cada semana, y eso cuando Marjorie no se niega a llevarle a su hijo. Esto le da un nuevo giro al caso, pues aunque no hay que adelantar ni especular sobre los probables culpables de estas amenazas, parecería que viene en directo de alguien que quiere que Marjorie consiga todo lo que está pidiendo, por las buenas o por las malas. El actor por su parte no reveló grandes detalles de esto, seguramente para no entorpecer las investigaciones que confirmó ya están en proceso y avanzadas. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que las amenazas contra su vida que está recibiendo el famoso actor sean reales y tenga que preocuparse, como él lo asegura, o que todo sea solamente un mal chiste de alguien que quiera asustar a Julián Gil y beneficiar a Marjorie de Sousa? Por su parte la venezolana hasta ahora no ha dado ninguna declaración al respecto de las amenazas que está recibiendo su expareja, pues las cosas que están viviendo ambos son muy diferentes, ya que mientras Marjorie disfruta de la compañía de su hijo y de pasear por la playa, Julián Gil tiene que luchar por ver unas cuantas horas a su bebé y ahora hasta tener que preocuparse y cuidar de su vida, la cual se ha visto amenazada por lo que él dice son verdaderos sicarios.